Música Pues sobre todo contento, porque esta semana ya hemos hecho el trabajo que era ganar y meter presión al líder y bueno, contentos con el resultado y a esperar lo que haga mañana el líder. Habéis ganado 0-3, el partido ha sido relativamente cómodo, pero no has jugado en el primer tiempo, casi eso os complica todo. Sí, al final estos tipos de partidos, como te relajes un poco, aunque pienses que lo tienes dominado en cualquier jugada tonta, pues te pueden hacer un gol. Hemos tenido suerte de que no han metido las ocasiones que han tenido y bueno, pues aparte mejorar y seguir adelante. Supongo que el hecho de contar adelante con dos jugadores que casi todo lo que agarran lo meten dentro, es importante, ¿no? Hombre, tener delanteros que ahora mismo todo lo que tocan lo meten, pues es importante, ¿no? Darles balones para que sigan metiendo goles y que cuando cogen una racha buena, pues que dure lo máximo posible. No sé si tenéis alguna preferencia sobre lo que pase mañana, si esperáis que pinche la Unión Esportiva Santa Coloma. Hombre, yo creo que en el vestuario estamos esperando eso, ¿no? Un pinchazo del líder para ya ponernos en solitario. Pero bueno, lo que depende de lo que haga, pues nosotros seguiremos la semana que viene haciendo nuestro trabajo y eso haremos. Javi, siete victorias consecutivas. Hablas muy bien del trabajo, ¿no? Sí, a ver, venimos haciendo ya buenas semanas de trabajo, luego se demuestran en los partidos que con contundencia los estamos resolviendo bien. Y esa es la dinámica del equipo, ¿no? Todas las semanas, dar lo máximo posible y luego el fin de semana salir a por todo. ¿Particularmente tú? ¿Cómo te has sentido? Bueno, sí es verdad que he tenido partidos mejores a nivel personal, pero bueno, al final cuando estás arropado por un gran equipo, pues todo es más fácil.